y buenas tardes seguidores de nuestra alianza informativa a nivel nacional bienvenidos a una transmisión más desde acá desde el sur del país el cantón machala acá en la provincia del oro para llevarle los últimos sucesos comentarle que hace pocas horas al interior de este bus de transporte urbano fue asesinada una persona al estilo sicariato en el sitio el coco el sitio el coco queda a unas a unos dos kilómetros de este sector lo que decían preliminarmente testigos que venían también a bordo de este bus fue que una persona se subió prácticamente un gatillero se subió ubicó a su víctima y le disparó en el sector el coco el conductor prácticamente asustado aceleró la marcha y vino a parar en este sector que se llama la unión o el cisne 2 estamos ubicados aquí en la parroquia puerto bolívar desde el sitio el coco donde se dio el suceso o el crimen el conductor trajo el bus hasta este sector y lo dejó abandonado se desconoce hasta el momento si fue una muerte selectiva o tal vez se trate de un robo al momento las unidades de criminalística y de dinasez ya están en el sitio como ustedes ven al interior del bus ya se encuentran ejecutando lo que es el procedimiento de rigor viendo indicios balísticos cuántos impactos de bala tienen el cuerpo mientras el personal de dinasez recabe información a los presentes o testigos que vinieron en el bus es la información para todos ustedes a través de nuestra alianza informativa a nivel nacional la noticia que se genera acá desde el cantón machala en la provincia de el oro la víctima aún sólo conocemos el apellido saldarriaga sería la víctima quien está al interior de este bus de transporte urbano